Eo, dice así. Porque usted no se equivoca y me contraria con esa nalgota y que usted se guíe de loca y me enseñe sus dos piernotas, sus dos piernotas yo quisiera verla y a usted yo quisiera tenerla, agarrarla, acariciarla y de una vez romperla. Diablo jefa, usted está bien dura, dura, usted parece una cultura, de lejos y de cerca, usted viene siendo la misma lindura, usted me excusa por lo que estoy diciendo, pero es verdad lo que yo estoy hablando, que por usted en mi habitación yo me estaba apañando. Diablo jefa, usted a mí sí me sofoca, cuando yo la veo se me hace agua en la boca, me gusta su cuerpo y su linda chapota. Diablo jefa, usted a mí sí me sofoca, cuando yo la veo se me hace agua en la boca, me gusta su cuerpo y su linda chapota. Diablo jefa, usted a mí sí me sube la nota, yo me siento ahí arriba, cuando pienso en esta chapota. que usted no se equivoca y me contraria con esas nalgotas y que usted se guille de loca y me enseñe chute piel nota la calabaza humana el mellovo el trabero y usted cada uno pero no se pase que lo voy a rengar